De la educación lineal a la autoformación, del prejuicio al conocimiento, de la especialización a una red de voluntades, del espectáculo a la alegría, del dividirnos al fortalecernos, del conocimiento al saber, del silencio a la expresión. El Estado no puede prescindir de nosotros, nosotros sí. Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria.